saludos y bienvenidos a otro tutorial lado de premier pero en esta ocasión vamos a aprender cómo encuadrar automáticamente nuestros vídeos a cualquier resolución por ejemplo aquí tengo creada una secuencia en vertical en una resolución de 4k si me dirijo a ajustes de secuencia podremos ver tamaño del fotograma de este vídeo 2160 píxeles en horizontal por 3840 píxeles en vertical en una resolución de 9 16 que es vertical y tengo importado este vídeo en horizontal en una resolución de 4k si este vídeo lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo vamos a poder ver cómo no se ajustan y se encuadra al tamaño de nuestra secuencia lo que haríamos normalmente sería seleccionar el vídeo dirigirnos a controles de efectos y ajustaríamos manualmente la escala de este vídeo para que ocupe todo el tamaño de la secuencia y después con los ajustes de posición crearíamos keyframes para poder hacerle un seguimiento de movimiento al personaje y para poder mantenerlo centrado en el centro de la imagen ya que habrán momentos como este en el que el personaje se nos sale fuera de la secuencia y tendremos con los ajustes de posición ajustarlo para mantenerlo en el centro realizando este proceso vamos a invertir mucho tiempo y además es posible que no ajustemos con precisión el seguimiento del movimiento del personaje por ello te enseña una herramienta de primer pro que nos va a realizar este reencuadre automático y nos va a realizar también el seguimiento del movimiento del personaje y nos lo va a mantener en el centro de forma automática voy a borrar el vídeo y lo voy a volver a importar y nos dirigiremos a la pestaña de efectos en ella vamos a buscar el efecto auto reframe es posible que en algunas versiones de premiere pero en español el efecto se encuentre con el nombre de enmarcado automático seleccionamos el efecto auto reframe y lo importamos a nuestro vídeo y automáticamente premier pro comenzará a procesar y analizar el efecto ahora seleccionaremos el vídeo y nos dirigiremos a controles de efectos podemos ver cómo se nos han bloqueado los controles de movimiento ya que tenemos aplicado el efecto de auto reframe si reproducimos el vídeo vamos a poder ver cómo el efecto nos ha reencuadrado automáticamente nuestro vídeo y además nos mantiene en el centro a nuestro personaje y le realiza un seguimiento de movimiento para conseguir que siempre esté en el centro además podemos ajustar la velocidad de este seguimiento de movimiento si nos dirigimos a controles de efectos veremos que hay una opción en auto reframe que se llama seguimiento de movimiento tenemos un desplegable en el que tenemos predeterminada cámara lenta cámara rápida si por ejemplo seleccionamos cámara lenta el efecto volverá a procesarse y analizarse para nuestro vídeo y si lo reproducimos vamos a poder ver cómo el seguimiento de movimiento lo está haciendo de manera más lenta más fluida después tendríamos también la opción de hacer el seguimiento en cámara rápida para que así el seguimiento de movimiento sea más rápido de esta manera ya tendríamos nuestro vídeo horizontal reencuadrado automáticamente a vertical y además manteniendo nuestro personaje en el centro y tendríamos el vídeo listo para exportar y publicarlo a las redes sociales además te voy a enseñar cómo convertir la resolución de una secuencia entera a otra resolución en una nueva secuencia y reencuadrando automáticamente todos los vídeos de esa secuencia por ejemplo aquí tengo de nuevo una secuencia en vertical en una resolución de 4k con estos tres clips de vídeo y lo que queremos es convertir esta secuencia en una nueva secuencia pero con una resolución en cuadrado y que además nos reencuadren automáticamente los vídeos para ello tenemos que buscar el archivo de esta secuencia vertical 4k nos dirigimos a la pestaña nuestro proyecto y buscaremos el archivo de la secuencia que es este de aquí vertical 4k pulsaremos clic derecho en el archivo y buscaremos la opción de secuencia autor y frame al pulsar en ella se nos abre una ventana de secuencia de autor y frame tendremos para poder ajustar el nombre de la nueva secuencia que vamos a crear y a qué relación de aspecto queremos transformarla tendremos un desplegable en el que tendremos cuadrada 11 vertical 45 vertical 9 16 horizontal 16 9 y personalizado en este caso quiero convertirla en cuadrada 11 seleccionar el cuadrada 11 y además podemos ajustar cómo queremos la velocidad del seguimiento de movimiento si predeterminado o más lento más rápido lo voy a dejar en predeterminado y por último tendríamos la opción de adjuntar anidación que esto ahora te explicaré para qué funciona pulsaremos en crear y automáticamente primer pro nos habrá creado una nueva secuencia en una resolución cuadrada y nos habrá aplicado el efecto autor y frame a todos nuestros vídeos y además en los vídeos en los que aparezca un personaje automáticamente lo detectará y nos lo centrarán en el centro de la imagen ahora te voy a mostrar otro ejemplo en este caso tengo una secuencia en horizontal en full hd si nos dirigimos a ajuste de secuencia podremos ver tamaño de fotograma 1920 píxeles en horizontal por 1080 píxeles en vertical y en este vídeo hemos realizado algunos cortes y hemos creado algunos ajustes de movimiento como por ejemplo aquí que hemos creado un zoom de escala después hemos vuelto a la escala normal y después hemos vuelto a realizar otro zoom de escala más cercano lo que queremos es transformar esta secuencia entera con todos estos vídeos a una nueva secuencia en vertical pero sin perder los ajustes de movimiento y el zoom de escala que hemos realizado para ello tendremos que realizar el mismo procedimiento que el anterior buscaremos el archivo de secuencia de horizontal 1080 nos dirigimos a nuestra pestaña de proyecto y buscaremos este archivo aquí lo tenemos horizontal 1080 pulsaremos clic derecho y nos dirigiremos a la opción de secuencia auto reframe de nuevo en la ventana de secuencia auto reframe pondremos el nombre de esta nueva secuencia el título que nosotros queramos y seleccionaremos a qué relación de aspecto queremos transformarla en este caso voy a seleccionar vertical 916 en seguimiento de movimiento seleccionaremos a qué velocidad lo queremos en este caso predeterminado y ahora sí veremos las opciones de adjuntar anidación en primer lugar tenemos no anidar clips esto sustituirá los ajustes de movimiento actuales este es el que se activa de forma predeterminada que es el que hemos utilizado anteriormente esto vamos a utilizar cuando tengamos vídeos a los que no les hemos aplicado ningún ajuste de movimiento personalizado únicamente queremos convertirlo de una resolución a otra resolución y la segunda opción tenemos anidar clips esto conservará los ajustes de movimiento pero elimina las transiciones esta opción la utilizaremos como en este caso cuando hemos realizado ajustes de movimiento personalizados y queremos mantenerlos pulsaremos en crear y automáticamente premier nos creará una secuencia con la resolución que nosotros le hemos indicado y todos nuestros vídeos nos los va a anidar para poder mantener esos ajustes de movimiento que nosotros habíamos aplicado y además aplicará el efecto auto reframe a todos los vídeos y también realizará el seguimiento de movimiento a nuestro personaje aquí finaliza el tutorial espero que te haya servido ayuda nos vemos en los próximos y recuerda enfócate en lo bueno